¡Vamos a la playa! ¡Puerto Bellavista! ¡Puerto El Valor! ¡Se refrescará como nunca! ¡Con el gran reventonazo Plaguero 2023! ¡Feliz Año Nuevo! Domingo primero de enero ¡Llegan totalmente exclusivos! ¡Los protagonistas! ¡Los que van arrasando en todo el Perú! ¡En vivo! ¡Qué estúpido fui, no creen en ti, al darte mi vida! ¡Los protagonistas! ¡Sí! ¡Los protagonistas! ¡Lano León Espinosa! ¡Los protagonistas! ¡Con sus mejores éxitos que te refrescarán como nunca! ¡Desde las 2 de la tarde! ¡El mejor escenario! ¡Potente sonido! ¡Seguridad garantizada! ¡Los protagonistas! ¡Ay, mi verdad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Domingo primero de enero! ¡Feliz Año Nuevo! ¡En el gran reventonazo Plaguero! ¡Con los protagonistas! ¡Lalo León Espinosa! ¡Será espectacular! ¡Garantiza! ¡Fulmoda Produce! ¡Y Tinder Producciones!